Hoy ha sido un día súper productivo, ha sido un día largo, maravilloso y me encanta porque estamos haciendo bastantes sorpresas. ¡Uy! ¿Vieron ese movimiento? Bastantes sorpresas para ustedes. Entre esas se vienen cosas nuevas en En Contacto, se vienen cosas nuevas con Mundo Keto. Hoy vamos a hacer, por ejemplo, una sesión de fotos con el gran Ricardo Pérez. Está acá mi titita. No comió. No comió, pero ya está comiéndose unas galletitas. Le tocó grabar conmigo hoy algo que se viene para En Contacto. Y por acá sorpresas con Mundo Keto. Además, nos vemos en el En Vivo con Efra 8 y 30. ¡Llegó la Navidad! Ella que es mi hermana y el productora. ¿Vieron que el proyecto Keto ya se puso mejor que yo? Date la vuelta. Tiene una micro cinturita. Y está el rey que me ha acompañado todo el día. Gracias por ver el video.